para qué sirven los espejos en el techo para afianzar el ego y supongo que si yo no tengo uno pero no pero digo la vez que te viste en un espejo de techo no recuerdo haber visto un espejo de techo hay que abrir los ojos un espejo de techo